en el marco de la conmemoración de los doscientos siete aniversarios de la declaración del acta de independencia fue llevada a cabo un acto emotivo en la plaza Bolívar de la ciudad de Cantaura esta celebración contó con una representativa participación de la juventud patriota y las instituciones educativas que hacen vida en la zona con una ofrenda floral y actos culturales impulsados por los concejales de la cámara municipal del municipio bolivariano general Pedro María Freites y las instituciones educativas de la zona se recordó el diecinueve de abril de mil ochocientos diez como una fecha que marcó el fin del imperio español en nuestra patria gracias a la iniciativa del presidente obrero Nicolás Maduro y al respaldo del alcalde revolucionario Daniel Aro Méndez los freitianos rinden tributo a la herencia histórica del libertador Simón Bolívar en Freites seguimos construyendo la patria indestructible historica del